Hola hola, estos son los materiales y herramientas a utilizar para la elaboración de estos aretes super cheap. Recuerda suscribirte y darle like ya que es mi primer video y sería de gran ayuda para mi. Iniciamos colocando pegamento E6000 en la parte de atrás de nuestro cristal, luego colocamos sobre el pelón que es nuestra tela de base. Procedemos a colocar pegamento alrededor del cristal, colocamos suficiente pero no demasiado. Ahora debemos colocar el strass sin dejar espacios. Presionamos un poco para asegurarnos de que se adhiera el strass a la base del cristal. Realizamos el mismo procedimiento con el cristal de 13x18mm y dejamos sacar el pegamento de ambos cristales por 30 minutos aproximadamente para proceder a recortar el excedente. Debemos de recortar bien el strass para asegurarnos que nuestro trabajo quede totalmente prolijo. Repetimos el mismo procedimiento con nuestro cristal de 13x18mm, por el que debemos colocar nuestro topito, preferiblemente de acero quirúrgico. Para luego colocarle pegamento UHU y cubrir con semipiel. Dejamos presionar para que se adhiera el pegamento antes de recortar el excedente. Me gusta utilizar pegamento UHU para darle el acabado final ya que garantiza la durabilidad de nuestras piezas. Pero asegúrate de que sea el pegamento UHU original y así de bonitos les van a quedar. Déjame saber en los comentarios que les pareció.